El masaje californiano es un masaje sensitivo que combina los aspectos más emocionales con la relajación. Es un masaje muy dulce, en el que la percepción física del tacto es esencial. Se puede utilizar también como masaje antiestrés por sus atributos tranquilizantes. Es una técnica diferenciada del resto porque no pretende dirigirse únicamente a la musculatura, sino que intenta encontrar el camino emocional y así equilibrar el cuerpo y la mente a partir de la serenidad y las esencias florales. Con el masaje californiano combinado con aromaterapia conocerás las propiedades de los aceites esenciales más utilizados para complementar un masaje muy relajante y antiestrés. Ven a formarte como terapeuta en el Centro de Terapias Integrales. ¡Gracias! ¡Gracias!